Suena el son, hoy se agita el malecón, para que se vea como baila la cubana Desde los balcones de la revolución, muelga la bandera detenida de la Habana Suena el son, hoy se agita el malecón, para que se vea como baila la cubana Desde los balcones de la revolución, muelga la bandera detenida de la Habana Y si algún día yo me quiero ir, tendré que ir de a poco juntando comida La única forma de sobrevivir, al tiempo que le sigue a la despedida Si el Caribe se llega a enojar, manda un ejército de olas hambrientas Solo me queda ponerme a rezar, cantando en el mar una que dice así Cuando suena el son, hoy se agita el malecón, para que se vea como baila la cubana Desde los balcones de la revolución, muelga la bandera detenida de la Habana Suena el son, hoy se agita el malecón, para que se vea como baila la cubana Desde los balcones de la revolución, muelga la bandera detenida de la Habana Por querer ser como el capitán, te iba llenando los puertos de amores Solo me armé de un pedazo de pan, beso en la frente y mis sueños mejores Fue el Caribe el que me recibió, con olas en forma de brazos abiertos Así que tuve que cantarle a Dios, con toda mi voz una que dice así Cuando suena el son, hoy se agita el malecón, para que se vea como baila la cubana Desde los balcones de la revolución, muelga la bandera detenida de la Habana Porque suena el son, hoy se agita el malecón, para que se vea como baila la cubana Desde los balcones de la revolución, muelga la bandera detenida de la Habana Suena el son, hoy se agita el malecón, para que se vea como baila la cubana Desde los balcones de la revolución, muelga la bandera detenida de la Habana Porque suena el son, hoy se agita el malecón, para que se vea como baila la cubana Desde los balcones de la revolución, muelga la bandera detenida de la Habana Apare, 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 apare